es que este juego me hace enfadar cuando hacen estos kills tan falsos pues esa granada estilo kobe bryant o lebron james o que granada señor y estamos jugando en el mapita nuevo de pasar chicos han hecho varios cambios desde la desde la última partida que subimos me disculpe por la tardanza la demora y todo eso revirtieron el update del 4 de julio eliminaron jodido lag me cago en eliminaron lo que viene siendo el el update dejaron el mapa obviamente eliminar sacaron de la rotación de mapas a con game el modo de juego de las pistolas así que ya o no dio pie con bola o lo van a dejar para los servidores privados para para así hacer que la gente pague por el juego lo cual es una estrategia que han hecho muchos 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 otros juegos dejar los mejores modos de pago y es algo que hacen normalmente yo pensaba que este juego no lo iba a hacer pero al parecer si así que que no pasa nada oye que es su juego que lo pueden hacer pero bueno eso no lo que quería hacer chicos este vídeo en la descripción van a tener un enlace para todas aquellas personas que quieran participar en este tipo de encuestas la sorteo en el que voy a estar escogiendo los nuevos moderadores del canal y es correcto chicos voy a estar escogiendo nuevos moderadores para el canal quiero cambiar un poquito quiero hacer que todo el mundo tenga la misma oportunidad de ser moderador del canal así que vamos a hacer obviamente no es tampoco para todo el mundo y hay algunos requisitos que debes cumplir va a estar todo es una encuesta de google tienes toda la información que tienes que llenar como tu nombre en youtube cuánto tiempo llegas siguiendo el canal qué es lo más que te gusta del canal qué es lo que ves y todas esas cosas una vez llenen eso yo voy a revisar todos y escogeré una persona o dos personas o tres personas que serán moderadores temporeros esos moderadores temporeros serán moderadores por dos tres semanas cuatro semanas en la que tendrán la oportunidad de moderar el canal en los directos y cuando en los comentarios también podrán comentar y todo eso una vez acabe el tiempo habrá algunos que pasarán a ser moderadores oficiales del canal y hay algunos que simplemente le quitarán le quitar el mod y pues ya podrán volver a participar todo eso va a estar en el enlace que tienen en la descripción pueden entrar es totalmente gratuito no tiene que ser nada la unico el único requisito que me mató con un cuchillo vieron lo lejos que estaba él de donde yo estaba pero bueno no pasa nada el juego con sus manías esto no es para todo el mundo no tampoco voy a aceptar a nadie uno que mienta porque para eso quiero su nombre yo con su nombre puedo ver la actividad que tiene en el canal lo que ha comentado cuando fue la última vez que comentó cuando fue la última vez que estuvo en directo todo eso y lo puedo hacer lo puedo hacer con así que obviamente tampoco quiero que me digan a llevo tres años en el canal y el nombre nunca me suena ni lo he visto y cuando voy al canal me dice que es la primera vez que entra a algún vídeo o algo así eso es lo que no quiero y voy a estar pendiente y lo voy a y voy a eliminar eso completamente o sea no quiero eso otra vez ya que quiero mencionar chicos estamos intentando llegar 2000 pero a los 11.250 me faltan casi 50 suscriptores en este momento estoy grabando para llegar a la meta de este verano todavía nos quedan veinticó días así que yo creo que 50 personas se pueden suscribir en eso para intentar ayudar también voy a estar haciendo un sorteo en una semana por ciento tienen uno corriendo que termina este domingo así que sí les interesa hay un sorteo corriendo hay un sorteo disculpen que me quede callado pero es que estoy intentando concentrarme porque quiero sacar una buena partida en este mapa que no he podido y pues es un poco complicado que está diciendo hay un sorteo corriendo que termina el domingo 14 de julio de 2019 si alguno le interesa puede participar y habrá otro sorteo la próxima semana así que les recomiendo que se suscriban al canal si no lo han hecho para que no se pierdan nada no queremos que se pierda ningún sorteito ni ningún cosa que venga por ahí por ahí vienen también los vídeos de móviles volvemos otra vez volvemos a los a los juegos de móviles con partidas de el blog story y si alguno de ustedes tiene algún otro juego de móvil que les gustaría que yo traje al canal solamente tienen que mencionar melo así que hagan los chicos de verdad y bueno vamos a concentrar un poquito en la partida que todavía queda un ratico y yo creo que podemos ganar creo que si nos concentramos un poco deberíamos ser capaces de ganar vamos a vamos a intentar eliminar un poco los enemigos no estaba sin balas a ver bien bien vamos a ver no sé cuántos kills llevo si te digo la verdad tampoco es que me interese muchísimo pero bueno vamos vamos a 21 kills 6 muertes no está mal no está absolutamente mal en este nivel tenemos el con el psycho hermano nivel 178 también es uno de estos que le pican las nalgas y anda por todo el mapa brincando y haciendo todo el revolu ese que de tanto odio pero ya saben como es esto chicos muerto me gusta esta arma una de las cosas que más me gusta de esta arma es cuando esta arma se queda quietecita se queda quieta de verdad tanta gente loco o sea hay tres personas ahí y yo que tengo la granada en la mano a mi es que me mata coño bueno pero no está mal es una buena partida estamos haciendo dobles y triples así que yo por el momento estoy más que contento estoy más que contento me gustaría más si no tuviera que preocuparme tanto por qué susto somos aliados somos aliados aunque capturamos el punto son 400 puntos solo por capturar eso así que voy a echar un poquito para atrás uh enemigos por acá parece que se mataron muerto mira eso mira eso o sea yo estaba abajo ya de la escalera y él me mata arriba esas son las cosas que este juego me hace enfadar cuando hacen esos kills tan falsos vamos a ver si esa granada estilo Kobe Bryant o LeBron James uh que granadaza señor el señor de la granada el señor de la granada me dicen no te digo yo cobrirnos un poquito tiramos una granada por el piso uh gracias a él por pararme la granada me llevé a uno que estaba campeando ahí en la esquina sin querer mate uno bueno vamos a perder la partida porque para no perder la costumbre esa granada sí que estoy tirando ese es el sidecore por cierto no que falso loco como se tira en el piso y yo lo estoy matando y como quiera no muere y muere y muero yo que cosa más falsa de juego de verdad que cosa más falsa pero bueno estamos bastante bien aunque no ganemos la partida yo creo que nos vamos a llevar sobre los 40 kills que es algo que me gusta mucho y hombre simplemente quería mostrar un poquito más el mapa porque es que me encanta este mapa es mi mapa favorito ahora mismo por encima de metro que ya es mucho que ya es mucho decir ah o sea él brincó desde desde la pared donde estaba toda la rampa la pudo brincar completa y llegó hasta donde mismo acá no 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 si ya veo como ya veo como uh por fin capturamos el punto coño ya era hora voy a tirar una granada para allá solo por el simple hecho tiré la granada solo por el simple hecho uff colateral a quien maté flor maté a alguien a través de la pared como me gusta matar gente a través de la pared es una sensación tan bonita mira eso que cosa más ridículamente falsa pero bueno oye pero le está matando la pelea le está matando la pelea y quizás hasta la podemos ganar uuuh coge uuuh coge uuuh quema la granada me mato a quien le digo la granada muerto muerto recargamos esa que me acabo de hacer no me la creo pero para nada perro pero porque esas que no te cree nadie son las mejores esas que nadie te la cree y te dice como vas a ser loco no tienes ni idea de como lo hiciste esas son las mejores esas son las que dices what the fuck y el yomo y desde cuando el yomo hace eso así que más le vale chicos que me den muchos likes en esta partida porque le estoy dando con todo el poder donde estaba donde estaba ese tipo o apareció probablemente apareció al lado mío no uuuh tenemos el punto estamos haciendo muy bien queda un minuto de partida vamos a ver si podemos matar a alguien así increíble que tenga que el tipo me vea estando tan y tan lejos y como quiera me ve esa granada es un kill quiere apostar otro lebron james no vaya bueno me quedé sin granadas también así que eso es todo por hoy con las granaditas muerto doble kill muerto esta arma por cierto es de mis favoritas por si nadie lo sabe esta es la hk 4 algo no recuerdo 416 puede ser uuuh corre vamos a defender un poquito el punto ya que estamos podemos ganar podemos ganar podemos ganar que falso a 8 de vida un cuchillazo en la cabeza a 8 de vida y nadie lo va a ver o sea nadie va a ver al compañero perdemos como quiera y va a capturar el punto y con esa captura del punto ganan uuuh que granada cayó en la misma zona y por poco mató a alguien más la masacre la masacre la masacre la masacre la masacre es buena bien uuuh 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 no se si ganamos o perdemos 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 por nada loco cuantos kills 1053 perdimos victoria uuuh al final al final victoria si señor 53 16 partidaza epiquísima espero que les haya gustado la partida de hoy y si les gustó lepando al like comentar suscribirse y hasta el próximo video chicos adiós 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 ¡Suscríbete al canal!